¿Emergencias en qué puedo ayudarme? Están intentando matarme. Ya me han matado a dos personas. Señor, tranquilícese. Oiga, ¿sigue el agresor ahí con usted? Este sitio es una pasada. ¿Por qué no me lo habías enseñado antes? Ese chaval es un gilipollas. Oye, no quiero hablar de eso ahora. No quiero verla deprimida y decepcionada por tu culpa. Sí. Cuatro, tres, dos. Anthony, ¿qué pasa? Encendar las luces y abrir la puta puerta. ¡Anthony! ¿Qué está pasando? Vas a continuar con el programa. Vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión, lo vas a pagar, Karol. ¿Qué ha pasado aquí? Estos tíos han tomado el estudio y tienen secuestrados a Claire y a Anthony. Quieren que cuentes lo que pasó en la habitación 221. Estás en el aire. ¿Qué te ha pasado? Dilo que aparte sus sucias manos de mi hija. Conozco a los tíos como tú. ¿Queréis que las chicas estén a vuestro servicio? Y se queden calladitas. ¿Por qué me haces esto? ¡Dime la puta verdad! ¿Qué les hiciste en la habitación 221? Esto iba a ser fácil. Realmente fácil. ¿Qué les hiciste en esta habitación? Gracias por ver el video.